Antes de que el sol Naciera Ya me amabas tú Antes de que la luz Brillara Ya me amabas tú Gracias Señor Por tu amor Gracias Señor Por tu amor Antes de que la luz Viera Ya me amabas tú Antes que el pez Mojana Ya me amabas tú Gracias Señor Por tu amor Gracias Señor Por tu amor Antes de que el sol Antes de que el sol Amada Ya me amabas tú Gracias Señor Por tu amor Por tu amor Gracias Gracias Por tu amor Por tu amor Por tu amor Gracias Señor Por tu amor Por tu amor Gracias Señor Por tu amor Por tu amor Gracias Señor Por tu amor Gracias Señor Gracias Señor